Hola amigas, hoy vamos a enseñarles a elaborar esta linda flor que tiene en el centro, un diseño nuevo para que ustedes decoren diademas, balacas o ganchos. Es una flor muy bonita, es un diseño nuevo que vamos a enseñarles para que ustedes puedan elaborar con un solo listón, ustedes pueden elaborar los dos pétalos de una manera muy sencilla y fácil como todos los videos que subimos en nuestro canal. Para este diseño vamos a trabajar los siguientes materiales. La flor tiene 6 tiras de listón de 2.5 centímetros de ancho, 17 centímetros de largo. El moño que colocamos en el centro son 3 tiras de listón, 2.5 centímetros de ancho, 24 centímetros de largo. Un moño de tul, dos colores, ustedes elaboran en casita un moño básico, funcionando solamente lo que es el tul para que elaboren el moño. La balaca y la decoración que ustedes escojan para su diseño. Vamos a elaborar 4 pétalos, 2 los vamos a elaborar con el calor del encendedor y 2 con aguja de hilo para que ustedes puedan elaborarlo de la manera que más se les facilite. Aquí vamos a doblar la cinta por la mitad, ya que están selladitas las doblamos, vamos a armar el pétalo de puntas. Vamos a girar la cinta, sostenemos con un alfiler acá para que la flor me quede, la segunda parte me quede más cortica. Aquí le voy a recortar un poquitico de cinta, marcamos la mitad y aquí en la mitad vamos a girar lo que es la cinta, armando como si fuera un torcido o un nudo. Y así van a quedar los pétalos. Uno muy bonito, súper sencillo, súper fácil, un diseño nuevo que ustedes pueden utilizar para sus accesorios. Y así van a quedar los pétalos. 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 Aquí elaboramos ya los seis pétalos, elaboramos dos con calor del mechero y dos con aguja e hilo para que ustedes puedan elaborarlo como ustedes gusten, como más se les facilite. Unimos acá los pétalos. Unimos acá los hilos o cerramos la flor. Y así van a quedar los pétalos. 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 acá tenemos todas las piezas para armar nuestro diseño vamos a armar una balaca para una bebé ya saben que lo pueden elaborar lo mismo en una diadema el moño a gusto ustedes como lo quieran hacer bien esponjoso dependiendo la cantidad de tul que coloque y el largo que ustedes quieran colocar o quieran utilizar y 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 de esta manera un accesorio más súper sencillo súper fácil lo importante esto es aprender a elaborar la florecita para que ustedes la coloquen en cualquier diseño para niñas o para bebés no se les olvide comentar nuestros vídeos compartirlos si les ha gustado dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad y 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